Bueno, pues yo tengo que decir que yo estoy en Los Ángeles, en Estados Unidos, en la fábrica de Xotic, gracias a Alberto Sebares y a su empresa, al Music Factory, en la cual que lo primero quería agradecerle todo lo que está haciendo por mí en este momento. Y nada, cuéntanos un poquito de qué va la empresa. Bueno, pues más o menos, siempre nos, desde empezamos en el 98, más o menos, y nos dedicamos un poco al tema de boutique, de las guitarras, amplificadores, pedales, y bueno, conocí a Tosio hace ya más de siete años, y bueno, pues él, la verdad que empezó con sus tres pedales, que era el RC, el BB y la C, y bueno, esto ha ido creciendo, hemos ido creciendo todos con él, y bueno, ahora mismo entre EWS, pastillas, cables, todo, hemos ido haciendo ahí una gran familia. Y bueno, ha sido tu partícipe de, bueno, un poco es lo que hablamos en España, lo que queremos es promocionar la buena música, quitarnos los complejos de encima, que muchas veces nada, es como somos españoles, yo creo que somos españoles, igual que pueden ser japoneses, o pueden ser americanos, y siempre tomar lo mejor de cada uno. Y bueno, mi empresa lo que he intentado hacer siempre es hacerlo lo más honesta posible, y sobre todo la pasión, es mi pasión, mi vida y de lo que vivo, porque lo vivo todos los días. Así que poco es el, bueno, pues el tener cosas siempre diferentes. Yo lo tengo un poco más complicado, porque soy zurdo, entonces bueno, siempre también estoy un poco especializado en el tema de los lefty. Sí, entonces, bueno, aquí tengo mi bajo, mi nuevo bajo, pero también tengo una guitarra, que desde aquí también quiero saludar a Hiro, Miura, que aparte Miura es un apellido muy español, muy español, muy de toro, así que siempre se lo he dicho y le hace mucha gracia, ¿no? Entonces, bueno, lo único que queremos hacer es seguir disfrutando, que es lo más importante, y yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Así que aquí no hemos parado, no hemos parado, esto ha sido no stop. Solo tengo gratitud en ese aspecto, ¿sabes? Pues nada, yo simplemente quiero darte también las gracias a ti, porque estemos aquí en el mismo viaje y en la misma... En la misma familia, ¿no? Sí, señor, aquí estamos al calor de la válvula, ¿no? Siempre. Así que nada, muchas gracias por todo y simplemente agradecer a toda la familia Xotic, que de Pro Sound Communication aquí en Los Ángeles, bueno, de nuestra familia también. Así que gracias. Thank you for watching. Thank you.